La Golden Family Perro Una dedicación especial para Chimbongo De parte de KMC la voz melódica Síguela matando, síguela matando, síguela matando Y a 15 años sirviéndole a la empresa Yo sé que hoy en día mi nombre se sentí pesa Como ese día que del gobierno fui presa Son gajes de la vida, compa, por algo se empieza De guardia pa' central, de central pa' comandante Ando pendiente al radio para que no me alcance De guardia pa' central, de central pa' comandante Ando pendiente al radio para que no me alcance No se me olvida el día que a mí me agarraron Matamor andando recio hasta Nayarit me llevaron No se me olvida el día que a mí me agarraron La Marina me encerró por crimen organizado Estoy encomendado a la flaca, creyente que ella está conmigo y que nunca me ha dejado Estoy encomendado a la flaca, entre todo el peligro su protección me ha brindado Como ese día que ya los tenía detrás, mi ruca quería una nieve y yo no me quería parar Respegué para ver que se me iban a alcanzar Esta vez me les pelé, no me pudieron ubicar En corto me perdí con las luces apagadas Con rumbo pa' San Juan, perro, los hicimos de agua No me la haga de pedo, no ve que la perra es brava Le gustó el peligro y le encanta la madrugada Yo soy tranquilo, no me ando con pendejadas Cinco años en zona centro, una zona que está pelada El que me conoce sabe que esto no es mamada, que estuve en el blanco 3 Bien pendiente haciendo guardia Yo soy tranquilo, no me ando con pendejadas Cinco años en zona centro, una zona que está pelada El que me conoce sabe que esto no es mamada, que estuve en el blanco 3 Bien pendiente haciendo guardia Y a mí me subieron con pita pa' comandante Para el grupo cobra ya me estaba haciendo grande Que me llama que el hombre me subió a Canicón Ya tenía otro puesto, ya sabía quién era yo Dos años me aventé andando de Canicón Lo conocen al Chimbombo por todita la región Dos años me aventé andando de Canicón Lo conocen al Chimbombo por todita la región Estoy encomendada a la flaca Creyente que ella está conmigo y que nunca me ha dejado Estoy encomendada a la flaca Entre todo el peligro, su protección me ha brendado Estoy encomendada a la flaca Creyente que ella está conmigo y que nunca me ha dejado Estoy encomendada a la flaca Entre todo el peligro su protección me ha brindado Siempre andado en el peligro jalando por mi familia Familia solo hay una por eso hay que consentirla Siempre andado en lo caliente sintiendo la adrenalina Me gustó el refuego y esta vida de bandido Estoy pendiente al radio siempre detrás de lo mío Ya perdí la cuenta de años en esto metido Totalmente trabajando en delitos delictivos Ando sumando con Kevin que conmigo está macizo Un saludo pa'l enano que siempre ha estado conmigo Mi carnalito Cristian de muchas cosas testigo Pa' mis hijas que son lo que yo más he querido Solo Dios puede juzgarme esta vida de bandido Y ahí quedo haciendo una misión especial Para DJ Jairo y mi esposa platista Pa' mi carnalito Toretto, DJ Jairo y Toñito